Música Ahí va nuestro compañero Arce Katakura No lo estaban queriendo dejar salir Amén No puede firmar por favor Soy diputada Soy diputada Hermano querido, cuídate Gracias Estoy para Ecos Latino con el ex ministro boliviano Luis Arce Luis Arce, usted se encuentra ahora en Lima para abordar el avión para México ¿A qué se debe su visita ahí? Me imagino que se encontrará con el presidente Evo Morales Bueno, muy buenas Un saludo cordial a los amigos de la Argentina Miren, todo es una tragedia en nuestro país Lamentablemente yo tengo un tratamiento que hago en Brasil Hemos sufrido acoso, hostigamiento por parte del gobierno de turno político Y pese a que ya contaba con el mismo salvoconducto que ellos mismos han autorizado Hemos sufrido hostigamiento por parte de la policía de la Policía Nacional En el aeropuerto del Alto el día de hoy Adicionalmente quiero mencionar la valiente actitud de la embajadora de México Cuyo gobierno nos ha otorgado un asilo político para irnos allá En vista de todas las circunstancias de acoso político Que estamos recibiendo ex autoridades del gobierno del presidente Evo Para muchas personas en Bolivia usted es una persona con condiciones para ser presidente del estado plurinacional de Bolivia ¿Se está hablando dentro del seno de más de su candidatura? Bueno, yo creo que como se ha venido viendo en redes sociales, etc. Hay muchos nombres que se barajan Evidentemente el mío he visto ahí circulando también Pero eso lo va a decidir el ampliado y las bases, las organizaciones sociales Que son las que representan los movimientos vivos ahí adentro Que van a determinar las diferentes candidaturas Así que yo no me brindo ni me excuso Primero está el tema de salud que tengo que cumplir Estoy saliendo por ese motivo del país fundamentalmente yendo a México Para ahí obtener la radicatoria permanente Y de ahí poder trasladarme al Brasil para continuar mis trámites y mis exámenes médicos La última pregunta ya que está por abordar un avión ¿Considera que la fórmula presidencial del MAS Tendría que incluir una mujer en la categoría de presidente o de vicepresidente? Bueno, creo que no soy yo quien tiene que opinar al respecto Son los compañeros de los diferentes movimientos sociales Pero opina que en el binomio tiene que haber una paridad de género Yo me voy a abstener de opinar Yo creo que hay que acomodarse a la situación política que estamos viviendo Así que no me gustaría emitir un criterio que después puede ser mal utilizado para uno o para otro Así que yo prefiero abstenerme ya que estoy abordando el avión Muchísimas gracias Luis Arce Un placer pues, tal vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!